Loco por ti Difícil es tratar de fingir Estoy loco por ti Una historia de amor Puede transformar tu vida en una ilusión Una historia de amor Es disfrutar silencios como en una canción Es cantar poesía Despertando el lenguaje simple de tu compañía Estoy loco por ti Me muero si no estás junto a mí Estoy loco por ti Difícil es tratar de fingir Estoy loco por ti Una historia de amor Es reír derrotas Es llorar de emoción Una historia de amor No conoce el miedo ni la indecisión Es hablar como niños Dándole valor a aquello que no tenía sentido Estoy loco por ti Me muero si no estás junto a mí Estoy loco por ti Difícil es tratar de fingir Estoy loco por ti Es cantar poesía Es cantar poesía Despertando el lenguaje simple de tu compañía De tu compañía Estoy loco por ti Me muero si no estás junto a mí Estoy loco por ti Difícil es tratar de fingir Que estoy loco por ti Me muero si no estás junto a mí Estoy loco por ti Difícil es tratar De fingir Que soy loco por ti Loco por Que soy loco por ti Loco por Que soy loco por ti Loco por Que estoy loco por ti Loco por Que soy loco por ti Loco por Que soy loco por ti Loco por Que estoy loco por ti Loco por ti Que estoy loco por ti Loco por ti